DIAGO MONROY Hola, hola que tal amigos, soy Diana Rivera y les cuento que esta noche estoy nominada como mejor artista de música popular femenina, así que vamos a gozarnos esta noche de premios y no se les olvide buscarme en redes sociales como arroba Diana Rivera La Voz y escuchar mi más reciente lanzamiento, Solitaria. Hola amigos de Vox Mob, habla Diego Leal, el gallo de la música popular, estamos lanzando a pesar de la distancia y los invito para que nos sigan en redes y aquí en Vox Mob. Hola, que tal amigos de Vox Mob, aquí estamos con la banda, nosotros somos su banda sin aloense, la MV, mi nombre es Víctor Saisar y el mío es Néstor Saisar. Estamos muy contentos de estar aquí porque estamos nominados a mejor banda popular en Colombia, su banda la MV, venimos estrenando también canción, venimos estrenando una hermosa canción, gente de accionar. Y para que nos sigan en todas las redes sociales estamos como arroba banda la MV, la V de bendecida, ahí se va, pura banda. Hey que tal parceros de Vox Mob, nosotros somos Pasa Bordo, y bueno parceros estamos muy felices porque estamos nominados con dos categorías, con la canción Cuanto Vale, con el señorazo Luis Alfonso, felices y agradecidos porque estamos con Mejor Club de Fans y Mejor Canción del Año, así que con la ayuda de Dios Parse nos la vamos a llevar hermano. Un saludo, tienen que estar muy pendientes de nuestra música, de todos los lanzamientos, viene nuestro álbum, varias colaboraciones, así que aquí está Pasa Bordo haciendo música para todos ustedes. Bueno si parceros, nosotros nos llaman la fábrica de hits, precisamente porque estamos haciendo canciones para Marbel, para Luis Alberto Posada, para Pipe Bueno, para Jonales Castaño, entre otros, internacionales también, así que estamos felices hermano porque Mujer Divina también del parcero, Jonales Castaño también está nominada, así que estamos también acá dándole la cara y las personas que quieran componer con nosotros, acá está la fábrica de hits parceros. Bueno, se viene nuestro álbum, se llama Sirvalo, Sirvalo, viene con varias colaboraciones, entre ellas una canción con Alzate muy especial que vamos a estar lanzando muy pronto, son varias canciones, cada una con un color diferente, más o menos para que la gente tenga en cuenta, vamos a estar lanzando cada mes una canción, cada mes una canción, una canción, así que lo que viene es muchísima música, colaboraciones y demás, para que estén muy pendientes. Bueno, para todos los parceros que están viendo Boxmove, nos pueden seguir con arroba pasabordo, en todas las plataformas digitales también nos encuentran como arroba pasabordo. Hola que tal amigos de Boxmove, yo soy Camilo Baena y estoy muy feliz de estar acá en la alfombra roja de los premios Mi Bar Magazine, soy nominado a Artista Revelación y espero salir bien librado de esta nominación. Hola que tal, soy Mateo García, Artista de Música Popular, un saludo muy especial para la familia de Boxmove y los invito a que escuchen mi nueva canción Manos de Tijera, la cual está disponible en mi canal de Youtube y en todas las plataformas digitales, soy Mateo García y en mis redes me encuentran como Mateo García Music, con el alma, un abrazo, chao, chao. Broder, muy contento, si vienes te lo hice Cuervo, mi primer álbum, 13 canciones, vamos a hacer un super mega lanzamiento, estoy contento de poder mostrar los orígenes de mi música, de donde vengo, mostrar un poquito el barrio, poder mostrar lo que ha pasado en todo este proceso y pues nada, estuvimos en Barranquilla, en los carnavales, cantamos en Santo Tomás, estuvimos en La Guacherna, una experiencia muy bonita porque jamás había San Carnavales, me los disfrute increíble y creo que es un 2023 muy musical, sabes, entonces estamos muy ansiosos de lanzar ese nuevo álbum. Oiga, van a encontrar colaboraciones con nuevos artistas, van a encontrar Merengue, van a encontrar Perreo, viene Maleanteo, viene Reggaeton Romántico y viene una faceta del Cuervo que yo creo que no han visto en su música. Oiga, vamos a esperar la canción que hicimos con Fanilu y con Lucas Arnau, Fiesta Mundial, ahí no se lo pierdan de un Perreo, así que ahí te lo dice Cuervo, Camilo Cuervo, ahí nos vemos. Ey, 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 qué tal mi gente de Voxmove, estoy muy feliz de volver a compartir con ustedes, yo soy Chelo Ramírez, feliz de compartir mi música como siempre con ustedes, muy contento con lo que está pasando con Imborrable, una canción hermosa que me ha llenado de magia y de musicalidad, un bonito sencillo producido por el maestro Fer de Santiago, contento con todo lo que está pasando en mi carrera, hoy venimos acá como Artistas Revelación, vamos a estar en el show dentro de poco, muy feliz de poder compartir y ojalá que nos llevemos el premio a la casa, ahí los espero siempre, como siempre, en mis redes sociales y en mis plataformas digitales, como arroba cheloramírezmusic y cheloramírez en todas partes. Échale, nos vemos pronto, los quiero. Hola, qué tal amigos de Voxmove, soy Gablarriaga, el caballero ranchera, en este momento estamos nominados aquí en Revista Mi Bar Magazine como aporte a la música popular, y también estamos lanzando nuestro sencillo titulado Volvió el Dolor, un cover que lo hicimos muy nuestro, composición del maestro Giancarlo Centeno, para que me sigan en mi canal de YouTube e Instagram como Gablarriaga Oficial, nos regalen su like, siete, su comentario, así que Dios los bendiga. Hola, qué tal amigos, soy Hassam, alias Proculo Rico, y vengo acá a los premios Mi Magazine, Mi Bar TV, una categoría maravillosa que tengo que entregar al mejor club de fans. Estamos trabajando duro en proyectos particulares, personales, únicos, excéntricos, como el Sugar Manager, para que nos sigan en todas las redes, arroba, oficial Hassam, en YouTube, en Facebook, en Instagram, en Twitter, en Datacredito, en la Fiscalía, en el ICBF, en absolutamente todos los lados, estamos ahí, síganos, sonrían y pórtense bien para que los quiebren de últimos. Hola mi gente hermosa, por acá Edu Acosta, y vengo a presentarles mi nueva producción que viene de lanzamiento este 17 de marzo, y espero la disfrutes como en casa, queriendo a esta gente tan bonita y con esta música popular que gusta. Hola, ¿qué tal? Yo soy Andrey Ribueno, y la invitación es a que escuchen Si Te Extraño, en todas las plataformas digitales. Este mes de marzo venimos con nuevo lanzamiento, para que estén muy pendientes en todas las plataformas digitales y en las redes sociales. Así es, llevo con Jason trabajando hace más o menos un año y medio, y nada, muy contento, siempre he dicho que es una persona que enseña con el ejemplo, y he aprendido bastantes cosas buenas para todo mi proyecto musical, y para toda mi carrera, así que siempre ha sido un honor trabajar con Jason Jiménez. Una noche espectacular, acompañado de grandes artistas, y bueno, esperamos que gane el mejor siempre. Chao, chao. Hola a toda la familia de Vox Mook, yo soy Ricardo Morales, para que no me olviden, artista de música regional, colombo mexicana, nominado a la mejor canción como ¿A qué hora vuelves? Así que quiero enviarles un saludo a todos ustedes, a que compartan, a que se deleiten de esta hermosa canción que estamos dándole por todo el país, y que mucha gente la está pensando a cantar a gritar. Yo soy Ricardo Morales, para que no me olviden. ¿Qué tal? Les hablo a su amigo Luis Ángel El Flaco, un artista mexicano, que tiene muchas ganas de conquistar su gran país, Colombia, a través de mi música. Espero de verdad que les guste todo lo que andamos haciendo. Lo más nuevo, se llame si se quiere ir, esta noche me va a tocar interpretarla en vivo, para todos ustedes, ojalá que les guste. Luis Ángel El Flaco, en todas las redes sociales, plataformas digitales, ahí para que me sigan, Dios me lo bendiga. Hola, hola, ¿qué tal amigos? Soy Alexis Cortés, y quiero invitarlos a que escuchen mi gran éxito, Así Soy Yo, ya disponible en todas las plataformas musicales, y por supuesto, para que no se pierdan la primicia que se viene, el remix de esta canción, junto a Pipe Bueno y Luisito Muñoz. No olviden seguirme en todas mis redes sociales, como Alexis Cortés Oficial, Alexis Cortés Oficial, en todas las redes sociales y plataformas musicales. Dios me los bendiga. Un saludo muy especial para todos los televidentes de Vozmú TV. Por acá nos encontramos nominados a los premios Bar, Magazine, así y también como mejor agrupación tradicional. Los invitamos para que nos sigan en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube, donde estamos como Esteban y Wilson David, y así estamos en todas nuestras redes sociales, Instagram y Facebook. Saludos. Eh, mi gente linda, contento de estar aquí en Vozmú. Soy César Buitrago para representar la música popular, mi éxito corazón rumbero. Me siguen en todas las redes, en Instagram, César Buitrago Oficial, mi canal de YouTube, César Buitrago Oficial, mi fanpage, César Buitrago. Dios me los bendiga, mi gente linda, llamacita. Hola, ¿qué tal mi gente? Les saludo a Lejurrea. Yo soy Brian Puerta. Y venimos con una canción que se llama Flow Medallo. Para que la escuchen, está en todas las plataformas digitales. Literal, lo que está representando la cultura paisa en una sola canción. Bueno, mi gente, ya viene nueva música de Lejurrea, de Brian Puerta, como artistas independientes, ya viene con su canción Así es la Vuelta, y mi canción Amo los Caballos, están increíbles para que vayan y la escuchen. Eh, ¿qué tal familia de Voxmú? Los saluda su amigo Coba Reyes, directamente desde Colombia para todos. Los invito para que no se pierdan mis canciones, el ex que no superas tu karma y la innombrable. Una triada exitosa de canciones para beber y pasarla muy bueno. Muchas gracias. Hola a todos los de Voxmú, estoy muy feliz y muy agradecido de encontrar a los grandes amigos, familia de la casa. Yo soy J. Singra, artista de música popular. Bueno, les cuento que estoy promocionando mi nueva canción Hoy me emborracho, que ya está el video en todas las plataformas digitales. Está en YouTube para que vayan y lo vean. Hoy me emborracho, una colaboración con otro amigo artista. Y también viene ahorita para abrir mi nueva canción que les tengo sorpresas muy bonitas de la música popular desde aquí de Bogotá, representando a la capital. Con todo el cariño, recuerden, J. Singra, así estoy en todas mis redes sociales. J. Singra, J. O. Doble T. Para todos ustedes con todo el cariño. Hoy me emborracho. Dios los bendiga. Hola, ¿cómo están amigos? Un gran saludito para Voxmob. Con ustedes yo estoy promocionando música regional mexicana desde Bogotá. Tata Pulido Música. Me pueden encontrar en todas las redes sociales. Y mi sencillo es Resistiré. Miento chiquitita, es pura banda, la WC. Queremos enviar un saludo muy especial a Voxmob. No se lo pueden perder, la WC promocionando su nuevo sencillo. ¿Quién no lloró por amor? Lo mejor del regional mexicano. Y no se lo pierdan, no más. Oiga, gracias por el apoyo y pronto nos vemos. Así que ustedes, toman las botellas que yo me jalo la banda. La WC.